Tras poco más de tres meses internado en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, Vicente Fernández por fin dejó el área de terapia intensiva hace algunos días. Con esto ha presentado bastantes mejorías. De acuerdo con el periodista Pepi Origel durante su programa Con Permiso, puede que el famoso charro de Huetintán se ha dado de alta en las próximas semanas. De ser esto cierto, Vicente Fernández podrá ser trasladado a su rancho Los Tres Potrillos, donde su familia ya se prepara para recibirlo en estas fiestas decembrinas. Durante su programa el conductor de espectáculos aseguró, me contaron que don Vicente Fernández puede ser, Dios quiera que para Navidad lo lleven a su casa. De ser cierto el cantante seguirá con cuidados especiales, pero aún así es lo que la familia espera. Por su parte con sus propias palabras la familia del cantante ha externado que ya quieren verlo fuera del hospital. Además, han mencionado que el intérprete está haciendo todo lo posible para mejorar. Durante una pequeña entrevista con distintos medios de comunicación, el hijo de Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr., comentó, Mi padre está con muchas ganas haciendo sus terapias. Él sabe muy bien que ya no está en el cuarto de terapia intensiva. Él nunca ha perdido la conciencia. El hecho de que sepa que no está en terapia intensiva nos da mucha alegría. Se sabe también que al legendario cantante se le ha estado retirando el apoyo respiratorio en periodos de más de una hora. Con esto ha incrementado mucho su esfuerzo pulmonar. Mientras los seguidores del cantante siguen a la espera de nuevos reportes médicos acerca de su salud, su nieta Camila Fernández dio a conocer algunas declaraciones al matutino de Televisa Hoy. En esta ocasión Camila comentó, La hija del potrillo, quien hace muy poco se convirtió en mamá, contó que ha notado en su abuelo fuertes signos de mejoría. Ella sí confesó que no esperaba que su abuelo mejorara tanto, pero en esta ocasión agregó, A mí que me tocó verlo la vez pasada en terapia intensiva, él no se podía ni mover. Hace rato que estaba con un tío mío, nos mandaron un video en este CV, que está más o menos moviendo la manita. A inicios de esta semana, Vicente Fernández Jr. estuvo dentro del hospital, cerca de seis horas acompañando a su padre. Los medios de comunicación le preguntaron a Vicente Jr. acerca del premio Grammy Latino, que el conocido Charlo de México obtuvo, en la categoría de mejor álbum de música ranchera mariachi. Vicente Jr. comentó que su papá ya sabe de esto, y que se puso muy feliz. Para terminar con sus propias palabras, Vicente Jr. agregó, Mi papá ya sabe, se puso muy contento de que su público lo haya apoyado con eso. Les agradezco demasiado. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.